En nuestro bloque de entrevistas exclusivas acá en Palabra Autorizada estamos con dos jugadoras de fútbol femenino, Diana Sevilat y Brisa Llovera de San Martín de Tucumán, Atlético Tucumán, las chicas que nos van a contar cómo se preparan para este gran torneo de Liga Tucumana que está próximo de comenzar. Muchas gracias Diana por estar y por aceptar también la invitación en Palabra Autorizada. Muchas gracias a vos por la invitación y por estar siempre pendiente del fútbol femenino. Muchas gracias Brisa por estar y por aceptar también la invitación y tenerte acá en el programa de Palabra Autorizada. Gracias a vos Dani por tenerme en cuenta y bueno, estar siempre a cargo de nosotras y tan pendiente del fútbol femenino. Chicas, ¿cómo se preparan para este torneo? Pasó una pandemia muy complicada como fue la del 2020 que nos cerraron por mucho tiempo y ahora regresar nuevamente y estar a días, una semana del inicio del campeonato. ¿Cómo se prepararon durante todo este tiempo Diana? Y la verdad que hay mucha ansiedad por volver a jugar, alegría por estar tan cerca. Nos preparamos bien, solo paramos una semana o dos cuando se cerró todo y después volvimos a entrenar en el parque, en el complejo y lo venimos haciendo de la mejor manera y preparadas para lo que será el inicio del torneo. Y por el lado de San Martín Brisa, todo este tiempo que estuvieron entrenando por vía Zoom, ¿cómo se manejaron todo este tiempo por tema de la pandemia? Bueno, si bien no pudimos presentarnos en el complejo, no podíamos entrenar en el complejo pero sí Matías Cesarini y Bati, mi hija, estaban a cargo de nosotros. Matías siempre mandándonos todos los bloques de trabajo y pendiente, digamos, de nosotros. Teníamos que mandar videos y todos realizando los trabajos. Y por el lado de Atlético, volvieron a entrenar nuevamente después de haber pasado un tiempo en este año 2021 y volvieron presencial. Sí, volvimos presencial, el profe Javier Núñez y nuestro DT Fernando Robles. Volvimos al complejo con la mejor. Por suerte en el complejo nos abrieron nuevamente las puertas con todos los protocolos. Y más allá del complejo, también alternamos acá en el parque para sumar más días de entrenamiento y llegar mejor preparadas a lo que será el torneo y a las competencias futuras que pueda llegar a haber. ¿Qué piensan que puede darse en este nuevo torneo de Liga Tucumana? Que será modificada, habrá un nuevo formato también. En este año 2021 se esperaba empezar a competir en marzo, en abril. Algunos decían mayo, junio, julio. Ya estamos en julio, estamos terminando agosto y todavía no hay confirmación. ¿Y qué es lo que les causa a ustedes esto? ¿Prepararse mejor o decir, veamos qué pasa este año 2021? Nosotros siempre entrenamos acorde a lo que pueda llegar a pasar. Siempre Matías tiene un plano y entrenamos a base de algo. Si va a empezar el torneo o no, nos preparan de todas formas. Y bueno, la verdad que sí tenemos muchas expectativas por lo que pueda llegar a pasar. Sabemos que dentro de todo los equipos se están preparando y puede haber una gran competencia. ¿Y por parte de Atlético, Diana? Igual, el profe planea de acuerdo a los encuentros o a los torneos que tengamos. Él va planificando todos nuestros días a día de trabajo. Sí esperamos más allá de competir acá a nivel Liga, de poder salir a jugar afuera en algún momento. Mucho se habla del fútbol femenino profesional. Se está profesionalizando casi en una gran parte del país. Tenemos ejemplos con Boca, con River, con San Lorenzo. Hay jugadoras que pasaron por San Martín, salieron campeonas con San Lorenzo y fueron homenajeadas por parte de San Martín. Jugadores de Atlético que pasaron por Atlético y están en River y en otros equipos del país y son profesionales, tucumanas de exportación. Y eso también motiva bastante a ustedes para entrenar día a día, ir con el bolsito. Más allá de que ustedes no tan solo se dedican al fútbol femenino, se dedican también, tienen sus trabajos, estudian y demás. Sí, la verdad que por ahí para el fútbol femenino es un poco más difícil todo. El llegar, pero ver a las chicas de San Martín que fueron campeonas en San Lorenzo, a las chicas de Atlético y de otros clubes que están allá, son como ese ejemplo que tenemos todas y por ahí las más chicas a seguir, a aspirar a llegar a eso y por qué no que en algún momento acá en Tucumán sea profesional y no tener que irnos y no cumplir el sueño de jugar con la camiseta que queremos. Por parte de Brisa, también tenés sueños como todas jugadoras y cómo es tu día a día también. Bien, digamos, nosotros estamos muy contentas por el logro, digamos, de San Martín y de la educación y lo que pudieron llegar a ser nuestras compañeras, Sabina Coronel, Rocío Correa y Karen Puente, que ahora están en San Lorenzo y bueno, yo creo que ahora que la vimos a las chicas, todas están inspiradas y quieren llegar a donde están ellas. Y no hablo de San Lorenzo, sino que jugar en AFA para las chicas ya sería como un sueño cumplido. Y también, bueno, recordar que ustedes estuvieron, están en Atlético, están en San Martín, viven el día a día y ver jugadoras de Tucumanas, tanto de Atlético como de San Martín, brillando afuera, ustedes también se motivan, ustedes dicen, che, voy a llegar a ser como ella o voy a llegar a la selección. Tienen un objetivo, tienen una mentalidad distinta de ustedes las mujeres para ver el fútbol y bueno, también desarrollarse en la vida, ¿no? Sí, creo que eso, aparte de ser propio de cada una, es la adversidad y la dificultad de llegar que tenemos más nosotras que los varones, que nos impira y nos hace cada día levantarnos y aspirar a ese sueño de llegar y ser profesionales. Y en el día a día, el apoyo familiar, el apoyo también de sus amigos, amigas y demás, ¿cómo es eso? ¿Cómo reciben mensajes diciendo, bueno, dale para adelante? O si no, capaz que no es lo que ustedes eligieron. Porque hay diferentes opiniones, ¿no? En esto del fútbol y también con las decisiones de vida que toman ustedes de ser jugadoras de fútbol. Hay de todas opiniones. La verdad que la mujer sí recibe muchas críticas. O te dice, no, ¿para qué vas a jugar si aquí no hay futuro? Algo por el estilo así. Sí, y otros lo ven diferente. Por ejemplo, mi familia siempre me apoya y me dice que sí, que yo tengo que seguir entrenando y dar cada día lo mejor de mí para que, quién sabe, en un tiempo de aquí podamos viajar y nos puedan llevar a prueba así como mis compañeras que ahora están en San Lorenzo. Sí, es como dice Brisa, por ahí recibimos muchas más críticas de lo común, del que hacen jugando al fútbol, de que no van a llegar, de que es difícil o de que no van a vivir de esto. Pero la familia y los amigos siempre están ahí apoyando en que no dejes de entrenar, en que te apoyan en cada partido. Y creo que eso es lo que también le hace a una, seguir en esto, que tanto amamos. Bueno, chicas, ¿cómo fueron sus inicios en el fútbol femenino? ¿Cuándo fue ese momento de decir, quiero ser jugadora de fútbol? O me gusta el fútbol, me voy a jugar a un parque, a una plaza. ¿En qué año iniciaron todo eso? Vamos a empezar por Brisa. Y yo desde chiquita jugaba en mi barrio nada más, digamos, y éramos tres mujeres y todos los demás eran varones, digamos, eran mis tres hermanas y todos varones. Entonces, toda la vida jugaba la pelota. Y después, a los 15 años, he estado por cumplir 15 y le dije a mi mamá que quería ir a jugar en San Martín. Si bien la situación en mi casa estaba un poco complicada, en el nivel económico, digamos, no estábamos bien, pero me llevaron igual, me llevaron e hicieron lo posible para que yo esté en San Martín. Empecé en la escuelita, estuve tres meses en la escuelita de San Martín, subí al sub-18, estuve un año o dos años, si no me equivoco, en el sub-18. Después estuve en la primera, estuve en la primera, yo vendré cuando estaba Florencia Robles, estuve en la primera y después estuve en el B de San Martín, que bueno, ahí sí he estado un poco mejor físicamente, que fue cuando nos llamaron para el seleccionado tucumano y viajamos a Mendoza y fui yo con el seleccionado mayor y salimos campeonados allá. Si bien no disputé muchos partidos ahí, pero que te tengan en cuenta, digamos, para el seleccionado mayor tucumano ya era para mí mucho, ya era mucho. Y bueno, ahora que estoy en la primera y estamos haciendo lo mejor para que se nos pueda dar este campeonato. ¿Tenés algún objetivo en tu carrera ahora con tu club, que es San Martín y Tucumán? ¿Tenés un objetivo para este año 2021? Y bueno, el primero es que se nos dé el campeonato, yo creo que todos quieren eso, primero lo primero y bueno, después ponernos mejor nosotras día a día y que se nos pueda dar algo mejor que esto, digamos, afuera. Diana, por parte tuya, por tu parte, cuáles fueron, cuándo fueron tus inicios, en qué año y bueno, quién fue tu primer DT también, que es importante en esta formación, digamos, de la jugadora de fútbol femenina. Bueno, mi inicio también desde chiquita, jugando entre medio de todos los varones, siempre en el barrio, pero empecé jugando cuando comencé la facultad, jugaba a los interfacultades acá y ahí conocí a Carla, que es jugadora de Udra y al año siguiente le dije a mi mamá que quería empezar a jugar, ya era más grande que Brisa, tenía 19 más o menos y empecé en Udra con el profe Rocha, Carlos Rocha, que es una excelente persona y una excelente DT que me enseñó mucho y estuve tres años en Udra, también estuve en la selección tucumana, en la mayor, en el 2017 y después, bueno, tuve lesiones importantes que cuando me recuperé me cambié a Atlético en el 2019, en el 2018, perdón, me cambié a Atlético y bueno, pude salir campeón en Atlético tanto acá en Tucumán como en los regionales de Salta y eso es algo importante, algo lindo, que para una que por ahí nunca, que los sueños y que se van cumpliendo sueños es más importante y más satisfactorio todavía. Es importante el apoyo familiar en esta etapa de jugadora de fútbol, bueno, también además que tenés otra profesión, también que estás estudiando, pero es importante el apoyo familiar y también tus expectativas, que serán para esta nueva etapa en este año 2021 con la camiseta Atlético Tucumán. Sí, obvio, la familia siempre es importante, creo que es el apoyo más importante que podemos tener y por suerte lo tengo, que cuando se puede me siguen a todos lados y sí, obviamente que el primer objetivo es salir campeonas de este torneo, llegar de la mejor manera tanto física como tácticamente y aspirar a jugar torneos afuera y que si se nos da, poder llegar a AFA. Sería importante realmente y bueno, para ambas, algún sueño, algo que ustedes quieren llegar con más que nada con Atlético, aparte de Atlético y San Martín, selección argentina, ¿les suena algo? Es un sueño que todas las jugadoras de fútbol femenino quieren llegar, ¿no? Sí, eso, ver a una compañera de nosotros, simplemente verla a la selección argentina y verla a las chicas con la camiseta puesta, toda re linda, a mí me da una emoción tremenda y digo que espero que en algún momento todas puedan cumplir su sueño y estar ahí, en ese lugar. ¿Por parte de Diana? Él mismo, siempre está el sueño de la selección, haber estado en una prueba tan cerca de la selección argentina y que te vea el técnico, es como que te hace soñar y creer que podés estar ahí y uno trabaja y se entrena y sueña con eso. Diana, vos estás en Atlético Celeste, Blanco, ¿en cuál de las divisiones? En el Celeste, en la primera. Ah, ojo, puede haber enfrentamiento con el Rojo. Sí, mucho. Bueno, nosotros, yo también estoy en el Rojo y bueno, espero que nos podamos cruzar y éxitos para la dos y que sea lo mejor. Si se llegan a cruzar las dos en tu posición, puede ser que te toque enfrentar en algún momento a Brisa, porque obviamente las características no son las mismas, pero ¿le vas a pasar una patadita por abajo? ¿Lo que hablamos en la previa tiene mucho que ver? Y no sé, puede ser para que no pase más, pero no, jamás con mala intención. Sé la gran jugadora que es y la vi desde chiquita, porque empezó chiquita y yo la jugaba y siempre la veía y el cambio y su crecimiento es notorio, así que siempre desearle éxitos y lo mejor para ella, pero bueno, cuando nos enfrentemos a ella va a ser otra cosa. ¿Y por parte de Brisa? Y bueno, yo digo que los clásicos son clásicos y es un partido aparte, que eso se lo juega con el corazón y bueno, en el fútbol siempre hay roce, eso es indispensable, que bueno, ahí nos veremos. Si bien no la conozco mucho a ella, no sabía que me conocía y que me había visto crecer, digamos, no sabía de eso. Bueno, son cosas que pasan acá en Palabra Autorizada, en estas entrevistas exclusivas, dos protagonistas, tanto de Atlético como de San Martín, se conocían en la previa y acá están, pasaron por Palabra Autorizada, en el sitio de entrevistas exclusivas. Y bueno, agradecerles a cada una de ustedes por estar, muchas gracias Brisa por aceptar la invitación también. Gracias a vos, Dani, gracias a vos por tenerme en cuenta. La verdad que me sentía muy contenta cuando me llamaste. Qué bueno, qué bueno saberlo y bueno, un placer tenerte acá Brisa. Diana, muchísimas gracias por estar y bueno, como siempre, la mejor de las predisposiciones. No, el placer es mío de estar acá compartiendo y de la posibilidad de seguir creciendo, tanto periodísticamente como deportivamente y que la disciplina se dé a conocer. Así pasaron. Diana Sevilat, Brisa Lloverá, por las pantallas de Palabra Autorizada, en nuestro canal de YouTube, síganos en las redes sociales, Palabra Autorizada, sígan en Instagram, Palabra Autorizada, guión del medio, medio digital en Face y arroba PA autorizada en Twitter. Con la información deportiva, las 24 horas. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!